La fertilización asistida comprende una serie de tratamientos que ya tienen por suerte en el mundo entre uno y dos millones de chicos nacidos. Comprende una serie de técnicas, el primer nacimiento fue en el año 1978 y a partir de ahí se fue perfeccionando, fue mejorando y estos tratamientos llevan la posibilidad a una pareja o una mujer a tener un hijo cuando por tratamientos convencionales o en forma natural no puede obtener el embarazo. Hoy un tratamiento de fertilización asistida está dado fundamentalmente por medicarse con inyecciones subcutáneas durante 10 o 15 días que la mayoría de las veces se le aplica a la paciente sola, controles ecográficos, transvaginales y se extraen los óvulos por ecografía. Esta extracción se hace con una sedación, es un procedimiento que dura 10 minutos, la paciente entra y sale del quirófano caminando, a la hora se va a su casa y al día siguiente ya sabe si sus óvulos en conjunto con los espermatozoides fertilizaron y si hay embriones. A partir de ahí y de lo que se vea en el laboratorio y de cuál sea el motivo por el cual nosotros estemos haciendo el tratamiento, entre el segundo y el quinto día de haberse formado el embrión nosotros lo colocamos. La colocación es sin anestesia, no duele nada, la mujer se levanta, hace dos días de reposo relativo y a las dos semanas se hacen los análisis para ver si hay embarazos. Hay acceso directo a estos tratamientos a través de la ley, hay una ley nacional de fertilización asistida que cubre la mayoría de estos tratamientos y obliga a los prepagos y a las obras sociales a cubrirlos. Hay hospitales, el hospital de clínicas tiene un programa de fertilización asistida y hay hospitales que están estableciendo en forma de distintas etapas para poder tener centros propios de fertilización asistida. Hay hospitales de la provincia que no tenían o no tenían departamentos desarrollados de fertilidad y desarrollaron los departamentos de fertilidad y pueden hacer tratamientos hasta determinado nivel. Luego de eso los mismos profesionales del hospital muchas veces acompañan y hacen los tratamientos de alta complejidad cuando el hospital no está preparado, en otros lugares con los cuales el hospital cierra convenio. Uno va a hacer una fertilización invito en alguien que tiene una patología. También es cierto que en el caso por ejemplo de las mujeres solas nosotros no podemos decir que tienen una patología. En realidad lo que no tiene es una pareja para tener un hijo. Incluso en estos casos la ley contempla que sean cubiertos los tratamientos ya sea o de inseminación artificial o de fertilización in vitro. Es decir que no siempre es necesario tener una patología en fertilidad. Y también se cubren casos de pacientes por ejemplo que corren riesgo su fertilidad futura aunque en este momento no tenga un riesgo. Por ejemplo pacientes con problemas oncológicos o con otro tipo de enfermedades que se van a curar del cáncer o que se van a curar de su enfermedad y que a lo mejor como secuela de la radioterapia o de la quimioterapia pueden quedar menos pausicas o disminuidas en su función ovárica. La ley incluye en estos casos también la posibilidad de la preservación de la congelación de óvulos o de ovario o de semen e incluso menores de edad con consentimientos informados autorizados por sus padres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.